¡Suscríbete al canal! De hecho lo dejé en el intermedio entre la anterior misión y lo que vaya a venir después, nos habían comentado que íbamos a hacer que derrotar a unos bandidos, que era mi misión para este mes, pero tengo que hacer todos los diálogos, las misiones secundarias que haya y demás de entremedias. Así que lo dejé justo por aquí, estamos en el día 11, no, el 11 está marcado, estamos en el día 5 y tengo toda la semana hasta el día 11 que va a ser... Espera, a ver. Vale, pesca mayor... Vale, voy a mirar porque es que no tengo el poder. Parece que los peces del estanque no paran de crecer últimamente, es la ocasión de lograr una captura que va a dar a su peso en misión secundaria. Para que los alumnos se conozcan, mejor ofrecerse un buen especial, el efecto será mayor si invitas a alumnos de tu clase. Y tengo que invitar a alguien para que suban los cosos. Pillamos algunos ingredientes, así que... De hecho ahí pone domingo 11 del 5, o sea, o 5 del 11 porque está al revés. O 11 del... No, 11 del 5, joder, soy flipayas. Pues eso, puedo visitar tiendas, visitar los comercios del mercado. Armería, bazar, gremio militar y forja. Esto no podíamos hacerlo antes. Con lo cual, igual los 400 que me gasté en dos ramos de flores para los cumpleaños de dos compas, igual ahora me voy a arrepentir. Teniendo en cuenta que está en el nivel de dificultad extremo, o como se llame, imposible, el más alto. Y que estoy utilizando todo el rato las habilidades especiales de las armas que me hacen gastar un montón de usos de arma, voy a necesitar un montón de armas. Tengo 3100 machacantes, o monedas, o mesetas, o tu puta madre. Así que... Ni idea. Puedo reparar armas, eso estaría muy bien. 520, 910, bueno... Ah, espada, cero. Hostias. Uf, ah... Es más caro de lo que creía. Vale, eh... ¿Puedo craftear... En la forja? Si puedo craftear... Yo en el Path of Radiance, ah... Lo que digo siempre, siempre que se puede craftear armas en un juego, en un RPG, Siempre me crafteo una espada que se llama Imagine Breaker, que la llamo yo así, bueno, si se le puede poner el nombre. Ah, y básicamente es una espada con un montón de crítico, si se le puede poner crítico, siempre le pongo crítico. Que me hace matar de Wanshot, básicamente. Ah... Bazar, esto es para vender, supongo. Para vender cositas. Gasté un cojonazo y medio de pociones. Tengo que mirar antes cuánto valen las pociones. Son 300 cada poción. Se llenó el perminta al portador presentarse en ese momento. Pille un sitio intermedio al final de la misión. No tengo ni puta idea de todavía... Ah... Para qué sirve. Eh... Si se parece a Path of Radiance, esto servía para subir de clase. Pero... Ah... Subiendo de clase sin haber pillado la experiencia necesaria para subir de clase... Ah... Lo único que hacía era perder estadísticas. Eso en ese juego. Aquí, no sé lo que es. Ah... Escudo de hierro. Un equipo, supongo. Las pociones son 300. O sea, alguna debería comprar en algún momento. Incrementa en sí de las resistencias. Efectos en discapacidad. La resistencia. Incrementa la visibilidad en condiciones de niebla densa. O... Va a haber niebla de guerra en algún este o algo. Hostias. Eh... Todavía no he visto nada, pero... Me huelo que voy a necesitar antorchas. Abrir puertas, abrir cofres. Si tuviera un ladrón... En algún momento tendría un ladrón. Creo que quiero comprar al menos una. De cada. Porque seguro que me van a poner una misión en la que va a haber cofres y puertas. Y si he venido preparado con llaves y llaves, voy a poder obtener una recompensa superior. Y si no... Ah, no. Así que me quiero gastar 600 en esto. Quizá una antorcha en 1200. Ya es demasiado, solo tengo... 1200. Me quedan 1900 de presupuesto. Me quedan 1600... Me quedan 1300 de presupuesto. Y al menos... Una espada de hierro en el 910, creo. Me quedan como 400 y otra poción. Vale. Gremium Militar. Contrata o licencia a batallones. Aún no es duplicada el Gremium Militar. Ok. Forja o repara. Aún no es duplicada la forja. Fuck. Forja o repara armas. Reparar me va a rentar. O sea que... Si me veo la situación en la que un arma se me va a romper... Lo voy a dejar con mínimo un uso de arma para ver cuánto cuesta reparar. Si me va a rentar reparar, que comprar la nueva que debería. No me voy a arriesgar a romper ningún arma. Dicho esto, la mayoría de las armas que utiliza están prácticamente rotas. O con menos de la mitad de la durabilidad. La buena es que Vilex tiene todavía una espada nueva. ¿Sería prudente gastarme los 3100 que tengo aquí? Voy a ganar dinero con las secundarias que vaya a hacer en este tiempo. Así que puedo gastar un poco del dinero. Y luego probar. O también puede que gane llaves y antorchas en las misiones secundarias. Y no tenga que comprarlas. Con lo cual... No voy a comprar nada ahora. Pero después de hacer las secundarias... Quizá... Vuelva y compre algo. Seminario. Cualquier adulto experimentado puede impartir clase y ayudarte a mejorar como docente. ¿Ok? Emprenda batalla, relaciones con misiones, desvíos y otros encargos. Pues pasar el último día de la semana descansando. Con ello la motivación de los aliados subirá. ¿Ok? Vale, vamos a explorar entonces. Espera. Clasificaciones. Menos clasificaciones. No puedo hacer datos de preferencias. Ah, esto es online. Ok. Cambiar aspecto para la ropita y demás. No, carga. Ah, no. Tengo que seleccionar, ¿no? Sí. Ah, Petra. Por cierto, MVP de la misión anterior. Ah, en la primera misión fue Edelgar y en la segunda Petra. Que no sé cuándo... Yo juraría que con Edelgar hice más. Pero parece que fue Petra el MVP. Ah... Vale, se ha dormido el gato. Es que prefiero mirar Colacan porque si hago así el gato está despierto se empieza a maullar si cruzamos miradas. Es mejor que no me vea a prestarle atención. Ah... Vale. Menú. Metas, ficha. A ver. Númeras blancas, capítulo 2. Oh, o sea que ya... Esto es el principio del capítulo 2. Ok. Vale. Vale, vale. Eso para YouTube me ayuda a organizarlo. Metas. Edelgar está de la hostia porque fue MVP en la primera, supongo. Dorotea y Petra también. Petra por ser MVP. Los demás están felices. A ver. Eh... D, D, D. Eh, D+. En las armas. D+. Ok. Las afinidades con las armas y demás. Como combatió bastante Petra parece que subió a D+. Vale. Ok. Me acabo de meter un rellazo. Fichas. Las fichas de la gente para tener los datos y demás. Edad no se sabe de la prota de Vilez. Plebeyo, unos 64. 17. El otro día estudió... En plan, vámonos de Vilez, no sé qué, para celebrar la victoria. Y no sabía qué edad tenía la mayoría. Así que menor. Mayor. Vea alguno de 20, de 20 y algo. 18, 16. Unos 77. Este pavo o pava, el trapo este, mide lo mismo que yo. Unos 77. Unos 59. Es un retaco, el colega. Unos 50, Bernadette. Es un tapón. What the fuck. Ah, 18, 15. Sabía yo que Petra le había visto que tenía 15 años. Y Vilez no se sabe. O sea, la mayoría están ahí, ahí. Más o menos... Lo que no sé es cómo dejan pelear a alguien de 15 años. Pero bueno. Supongo que está orientado en otra época. O sí, basado en otra época. Para... Sí, bueno. Para mirar las técnicas y todo. Cambiar de clase, el inventario y todo eso. Que ya... De hecho, debería hacerlo ahora. Porque hay gente a la que le queda solo un uso de poción o algo así. Debería... Pero bueno, después de hacer todas las secundarias lo haremos. No tengo diálogos de apoyo. En Path of Radiance era... O sea, gastabas como las oportunidades. En plan... No podías hacer... Vale, yo que sé. Se me ha entendido sin decir nada. Aquí no parece que puedo hacer nada. De momento. No parece que puedo hacer nada. Efectos de apoyo. Golpe más tres. Esquivo más tres. Vale. En cuanto pudiera hacer alguno. Peticiones. Presentación ante la del nado. A ver. Ah, estas son las que ya he hecho, ¿no? Sí. Esto es todo lo que ya he hecho. Completo a las cuatro. Almacén. No tengo nada... Eh, sí que tengo. Ah, estos son los objetos que pillé del otro día. Ingredientes para luego invitar a la gente a comer y cositas a guardar, guías. Vale. Vale, pues vamos a darle ya que... A lo tonto. Llevo diez minutillos y... Y todavía no vamos a empezar a jugar. Ah, la pantalla de manera instantánea se la viaja rápido en el mapa. Ok. Habla con el delegado de tu clase. Es la misión que tenemos. Si puedes hacer X, podrás consultar el pasaje de instalaciones que hay en el lugar seleccionado. Vale. Puntos suspensivos. Parece la voz de una niña. ¿Qué diablos? Acepta la petición de Geralt. Vale. Ah... Pues... Pues... ¿Qué se va a saltar en el anuncio? A ver. Tenemos. Ayuda a los fogones. Renovar el menú de la cantina. De la cocinera. Cualquier suficiencia es bienvenida. Vale, iremos. Pasión por la música. Cantar. Enriquecer cuerpo de alma. Apúntate al coro. Ojo. Romo de sospechosa. Se busca información sobre cualquier opción sospechosa por parte de la iglesia occidental. Esto es del seted. Del pelo verde ese que me cae mal. Amigos caninos y felinos. Voy a tener que buscar gatos y perros. Tienes tiempo libre. Ayuda a nuestros amigos felinos y caninos. Pues esta es la primera que voy a hacer. Hay nuevas armas a la venta. Nuevos objetos a la venta. Todo esto lo miraremos. Después de hacer la secundaria. Porque... De hecho, mira. Prestigio 700. Trucha, carne, garbanzos. Escudo, espada, acero. Iba a comprar una espada de acero. Pero haciendo esta misión me dan una espada de acero y un escudo de cuero. Así que igual me ahorro la espada de acero. Por eso tenía que hacer las misiones secundarias antes. Lo que no me van a dar va a ser pasta. O sea... Sí, pasta. Putada. La próxima misión será una batalla de verdad y no un juego de niños como hasta ahora. Si necesitas consejo, ven a verme. Esto es de Geralt. El manual de estrategia. Mercenarios de Geralt. Soldados de Seiros. Mercenarios de Seiros. Me van a dar batallones. So, van a ser batallones. Ok. Todavía no podíamos ir a la forja ni a lo de contratar mercenarios o batallones o lo que sea. Esto me lo va a desbloquear. Vale, vamos a empezar por todas las secundarias y luego iremos a lo principal. Con lo cual, amigos caninos y felinos. Niña. Ir al lugar donde se encuentra el personaje. Vamos para adentro. Ok. Hay un montón de gatitas. No sé en nada. ¿Qué puedo hacer? Petición... Peticiones adicionales. Amigos caninos y felinos. De niña. Los perros y los gatos del monasterio agradecerían que les deis algo de carne, pescado y otros alimentos. Si sacio su hambre, quizás obtenga alguna recompensa. Solo alimentar los perros y gatos del monasterio. Pero hay demasiados. ¿Podrías ayudarme? Sep. Van a dar cositas. Aceptamos. Se ha aceptado la petición. Cosas. Vale. Tengo que darle comer a los... Regalos a perros y gatos. Se usa la opción de un regalo para alimentar a los perros y gatos de Garg Mac. O sea que los puedo... Uh. Por darles pescado, carne y otros productos, pero no parece que les gusten los alimentos con propiedades mágicas. Si alimentas a los perros y gatos, quizás obtengas una recompensa. Sin embargo, ten en cuenta que llegar a un punto en que estén saciados. Cuando eso suceda, apura a buscar otros animales. ¿Ok? Ordeliano. O sea, raza ordeliano. ¿Ok? Es un gato blanco como este de aquí. Es un puto gato blanco de mierda. Pesado. Regalo. Vamos a darle... Pequeño... Los de una estrella primero, ¿no? Para... Yo qué sé. Por si acaso necesito nosotros para alguna cosa. Toma, gato. Parece feliz. Ah, solo tengo que darle de comer a uno. Gracias por ayudarme, o sea, por nuestros periodos amiguitos. ¿Verdad? ¿Tú eres más de perros o gatos, profesora? Gatos. No pasa nada, puedes decirlo. Con tal de que nos traes bien a todos, no pensaré mal de ti. Gatos. Ah... Apecición completada. Aunque no de este. Este es un hijo de puta. Vale, entonces le puedo dar de comer a... Vale, una misión completada secundaria. Cojonoso. A ver tú, gato. No, pero... Bueno, tú eres otro gato. Toma un gobio de la ermith. Parece feliz. ¿Y me ha dado algo? No. Porque no está saciado o algo. A ver tú, gato negro. Aquí. Gato negro. Gato negro, he dicho. Que no, coño. Gato negro. Ah, eh, ahí. Gato... Joder con el puto gato. Gautiero. A ti te voy a dar un tres estrellas. Un sollo... O solo... Un sollo de Caledonia. Toma. Parece feliz. Y no me ha dado una puta mierda. Hijo de puta. A ti te voy a cebar. Frucha blanca. Me parece tener hambre. Ok. Pues no me ha dado una. A ver tú. Un glou... Gloucesterino. Joder. Te voy a dar un tomate. Vale. Vale. Te voy a dar carne de ave. Un pollo. Toma un pollo. Tiene algo en la boca. Cristal arcano. What the fuck. Ok. Vale. Vale. Albacén. Dime que esto es. Material de refinado que desprende luz mágica. De refinado. O sea, para craftear armas. Ok. Muy bien, gato. Voy a buscar todos los putos, gatos y perros. ¿Tú qué dices? Voy a buscar todos los putos, gatos y perros. Les voy a dar algo. ¿Ya te has hecho al monasterio? ¿Sef? Cojono. ¿Se acostumbra la vida de los masterios? Voy a dejar un buen administrador. Hay mucho que ver. Por ejemplo, los peces. He visto en el estén que hay detrás de la cantería de verdad. Allí se puede pescar. Inténtelos. ¿Sef? Voy a hacer todos los diálogos. Mercado. O sea, básicamente todas las tiendas que ya he investigado desde el coso, pero desde el no coso. Ya sé lo que tiene el armero. Ya sé lo que tiene todo el mundo. Pero lo he visto desde otro lado. Así que solo voy a hablar con ellos para ver si tienen diálogo. No puedo llegar hasta esto. Desde el otro lado, quizá. Pero lo que venden ya lo sé. A ver tú. Gato. Un barlesco. Toma una trucha. Parece feliz. Otra trucha. Parece feliz. Otra trucha. Parece feliz. Hijo de puta. Un sollo de Caledonia. Tiene algo en la boca. Joder. Me ha costado cuatro peces el hijo de puta. Mitrilo. Ojo. Mitrilo. 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 Almazón. Cinco estrellas. Material de refinado imbuido de poder sagrado. Precio 400 machacantes. Me han tirado un cristal alcano de calidad tres estrellas y un Mitrilo de calidad cinco estrellas. Ya puedo craftearme un arma buenísima con eso o algo, tío. Me han costado cuatro peces el hijo de puta. Vale, no puedo hablar con esta gente Voy a darle de comer A... ¿Tú puedes? No Voy a darle de comer A todos los putos animales Que me encuentre Ya sé lo que tenías No hablan No hablan Ok Bueno, pues Ya hemos hecho Ya hemos visto el inventario Que tiene esta gente De antes Así que no me voy a Parar mucho más Hola Un gato Vamos a hablar con el gato ahora Me voy a quedar sin peces A todo esto Eh, what the fuck Valles de alvinea ¿Estoy robando o qué? Pero yo... Eh, eh, eh Sí Pero las he robado todo fuerte Yo qué sé Tú, gato Un gato gordo Un gres belga Ok Toma Un arenque de alvinea Parece feliz Y una carne de ave Parece feliz Y una cebolla No No voy a ser malo Que es tóxica No sé si era la cebolla O el ajo Que es tóxica Para los gatos Muy tóxica Que se mueren Y tal Arenque de alvinea Tiene algo en la boca Dámelo Cristal arcano Vale, un tres estrellas De esos Como el primero que me han dado Ah, si todo esto son Lo que yo creo que son Que son materiales Para craftear Ah, en cuanto vaya Se me desbloquee la forja Ah, quizá puedo hacer Alguna cosita Como la espada Que he dicho Que siempre me hago Ah, en vez de transportarme A las misiones secundarias Y demás Ah, voy a ir a Haciendo todos los diálogos Que vea En plan por orden Así que desde aquí vine Hice todo esto Juraría que no alimenté A los cuatro gatos O al menos no hasta que me dieran cosas Todavía estaba Dándole gracias la otra Vale, eh Toma un arenque Me parece que tiene hambre Fuck Toma un govia Parece feliz Un soya de Caledonia Parece feliz Un arenque Me está estimando gato Tiene algo en la boca Otro cristal Claro Eh, todavía no sé Si prefiero los cristales Alcanos esos O O los peces Que estoy regalando Porque luego No voy a poder tener Banquetas con mi gente Silla Ordelia no Ah, toma un tomate No parece que esté Lo interesante Normal Carne de ave Parece feliz Mierda Garbanzos Parece feliz Más garbanzos Parece feliz Más garbanzos Parece feliz Joder Tiene algo en la boca Cristal arcano Muchos cristales arcanos Ahora Y me estoy quedando Sin ingredientes Fuck Vale He dado de comer A todos los que están ahí A todos los que están Por la izquierda En el mercado Ahora Ok Jeritza Ah, dije Que el malo malísimo Ese que habló Con los bandidos Se parecía A este Al Jeritza Con la máscara Más que nada Va a ser el Jeritza Este Porque tenía como La máscara Igual o algo Yo que sé No será tan Tan obvio Que ponía Te aburres No sé qué Parece que te aburres ¿Nos batemos en duelo? ¿A muerte? ¿Qué pasa? Yo solo quería practicar un poco Le ha asustado Ya es como A mi eje Si me desafían Te doblo la apuesta ¿Sabes? En plan Te desafío un duelo ¿A muerte? Ah, pero he perdido La oportunidad ¿Qué pasa? Eh, que sí que quiero El duelo Tú Aunque no sea muerte Bueno, bueno Yo que sé Lo siento Ya lo pensaba Que ibas En serio En plan Nos acompañaremos Ah, hombre Ah, los guerreros De seguir Si alguien se ve en apuros Nosotros intervendremos Que ahora voy a poder Desplegar batallones Pero A saber cómo es eso Porque no existía En el otro Fire Emblem Que yo jugué Hola profesora ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La Lois Este, me pidas Si estás subiendo Para emprender la misión Ya te cuento A la vuelta Ah ¿Qué es que te cuesta ¿Por qué lo dices? ¿Sabes algo que yo sopa? No 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 Dejado Tengo que maestrame Porque ahora estoy cagando Hoy con todo Yo que sé Solo en plan Ten cuidado Loco Te está jugando la vida Eres un soldado Yo que sé Loco Joder La gente me odia Obvio Algo ¿Esa es la calienta pollas? Si Es la calienta pollas Vamos a ver ¿Qué onda está por aquí? Si No jodas La he visto Buena tostón, sí Me aburro, tal vez debería ir a la ciudad Pero nada te anticipo a perder Engaña a algún pavo, ¿no? Es lo que haces tú Ah, hola, profe Ahora mismo me pillas un poco liada Pero si has dicho ya te aburres, gilipollas Vale, me has pillado Supongo que al ser profesora se habrá detectado Bueno, aquí no lo que hace Sí, porque me salen textos en la puta pantalla Si le hubiera dicho lo otro Quizás saldría un corazón En plan, le ha engañado, jaja, es tonta No sé Por cierto Las caballerizas no me dejan Ok Entre misión y misión voy a hacer todos los diálogos Todas las veces, así que Si alguien se aburre por ahí por YouTube Pues te dan por culo A ver, se está manuela por aquí ¿Qué es esto? Ahora hablo con ella Voy a echar un ojo aquí porque antes no podía pasar por aquí Esto es grande de cojones Por cierto Porque la otra vez no podía investigar todas estas cosas ¿Te han hablado de los cardenales? No Soy de hablar de los cardenales Son quienes llevan las riendas de la iglesia Mantienen sus identidades en el más absoluto de los secretos Ok Vale Seguro que luego son todo corruptos Y los tengo que matar a todos O sea que sí Sería un buen cliché A ver tú, Manuela No me lo puedo creer ¿El qué? La verdad, profesora Es que hay cosas que jamás entenderé Escúchame O lo sé, no sé La otra noche tuve una cita con un joven y apuesto caballero Con unos bíceps que... ¿Cómo, cómo estás? ¿Como un bíceps como este? ¿Has dicho, Manuela, con un bíceps como este? Con unos bíceps que... Ay, que me despido, del siento O sea que a Manuela le gustan con buenos bíceps Lo invité a mi habitación y... ¿Sabes qué me dijo cuando le abrí la puerta? Menudo desorden No me atrevo a entrar ahí ¿Te lo puedes creer? Hola ¿Pero fóllatela? ¿Qué? ¿A quién le importa tenerlo todo ordenadísimo? A mí no, desde luego No me atrevo a entrar Pues menudo caballero Se rajó el hijo de puta Le dio el gatillazo Y se le ha hincha la vena a Manuela Se ha hincha toda la vena O sea que... Que se llevó al joven caballero con unos bíceps Eh, de la hostia Y cuando se puso nervioso Y dijo que me piro Ok Ok, vale Ah, pabellón Amiibo Pabellón, eh, para la Switch, ¿no? Para crear Puedes escanear Amiibo Para hacer que aparezca la hoja de recompensa En el problema Están en todas las partidas que tengas guardadas Ah, ah, ah Si es que me ves amigo de Fire Emblem Hostia Cosa de pagar Igual fuera Ah, ok Cosa de pagar No me voy a comprar Hay demasiados gatos Hay demasiados gatos He aprendido mi lección No puedo alimentar a todos los gatos ¿Cuánto fue? ¿Pero el en qué pequeño? Ah, ok 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 Vale Si brilla lo puedo pillar ¿Cómo no? Ah, quiero Investigar Voy a pagar los gatos Vale Hilda ¿Qué te folla en Hilda? Pabellón Amiibo Este capítulo va a ser muy coñazo Ya he avisado de antes Vamos a la capilla No sé qué Eh ¿Tú qué te cuentas? Loco Esa es Sylvain Profe ¿Tú quién? Eh ¿Tú eres quien se encarga de acabar con los bandidos? A eso lo llamo yo de debutar por todo el alto en la academia No es verdad que nos pidieron arriesgar la vida Es un poco extremo, ¿no te parece? Eres un soldado, tío Reclutar ¿Cómo que reclutar? ¿Cómo que reclutar? El Sylvain este no es de los águilas negras, ¿no? O sea, no es de mi gente ¿Cómo que reclutar? Oye, profe, quería pedirte una cosa Vale ¿Y si voy a tu clase? ¿Sería posible? No, venkyo no Estudiar no ¿Has dicho venkyo? No, no, no Venkyo no Te voy a tomarme los estudios más en serio ¿En serio? ¿En serio? Creo Ok Esto es definitivo Si le digo mejor que no Que me lo quiero pensar Le digo que no para siempre O Actualmente creo que quiero un spoiler aquí ¿Le puedo decir que no Y buscar a ver si puedo aceptar a otros? Es que no quiero aceptarle Porque sí No sé No le dije que no No seré yo el que se arriesgue Ni te lo has pensado, dices Ni te lo has pensado Me cae bien Eh, mierda Lo siento Si el Sylvain se viene a tu clase Bué Un 86 Que hijo de puta Saca una cabeza Ah, este es el que Se quiere tirar a mis No El de la ginefilia Tú Se va a tirar a mis waifus No jodas 10 de fuerza 7 de defensa Es un lancero Tenemos carne de cañón Nada Bajo mi mando No se morirá Vale Vale Ok ¿Cuánta gente puedo aceptar en mi clase? Eh, pero este es un puto traidor Estaba en otra clase Y ha dicho Me voy a la tuya Necesito encontrar a más gente Estoy en un ser O quizá Eh No puedo ahora reclutar El que me salga la polla Se tienen que ofrecer ellos Quizá Y por eso de hecho Vienen decirle que sí O, o no Fuck Seirus se pertenece a la orden Los caballeros de Seirus También se nos conocen como Los caballeros argenteos O sea Que son campeoneros del mundo Cuás Eh, se han saltado No, avance manual Mal, coño También se hacen órdenes de caballeros Pero nosotros somos los niños Que tenemos el honor De llevar el nombre de Seirus Como miembro de la iglesia que eres No te mandaría mal estudiar La historia de Seirus Y las caballeros Pues... Miau Ah, pues yo que sé Eh, muy bien Voy a hablar ahí con Ignacio Contraba un poco Ojo Ah, el crío este No caigo ahora No me chupes Esa persona me recuerda a alguien Pero no sé a quién ¿Necesitas algo? Lo siento, pero estoy muy ocupado Oh Eh, quiero investigar todo el nivel 1 antes de... Pero bueno, vamos al nivel 2 No he podido hacer la cama por el puto gato A ver... Pueblo de anuncios Monje, no sé de qué Vamos a hablar con la gente sí Ya que se puedan Con el arzobispo A ver si me caigo Gracias por venir Ok ¿Tú qué? Ya Gracias por hacerme una visita Ok Es que algún asunto te causa aflicción O acaso preciosas de mi ayuda No sé si se suelen meter en el aprecio Oh, me interesan los preceptos de Seiros Me interesan los preceptos de Seiros Corazón Solidaridad divina sirve de guía a los fieles La biblioteca dispone de un amplísimo catálogo de recursos Para profundizar sobre este tema Aquí paso buena parte de mi tiempo De modo que cuando haces Cualquier cosa no dudes en venir a verme Ok Hemos... Primer corazón que me sale hoy O sea, que he cagado en todos los diálogos O quizá... No todos los diálogos tienen por qué subir La afinidad o algo Ah... Nada que hacer Gracias Vale Me intriga mucho lo de los batallones y la forja Así que... ¿Anota o qué? ¿Tú qué? Ok Ah... ¿Eh? ¿Qué ultrajefe? El cañón rojo de Sanado o Sanado como se llame Es un lugar de gran importancia para la iglesia de Seiros Incluso los miembros de la iglesia tienen vedado del acceso Si no cuentan con la autorización expresa Ok Recordar el nombre Ya se me ha olvidado el nombre De Sanado o algo así Y pensar que esos bandidos han entrado allí por la fuerza Realmente no tienen escrupulos Ah, mi siguiente visión va a ser ahí Entiendo Vale Me parece que haya mucho más que hacer por aquí O eso... O me he saltado Espera, ¿yo no he ido por aquí o sí? Ah, no, claro que no Vale, esto es lo del Capitán Geralt No hay nada que hacer No hay nada que hacer No sé si es un poco... Coñazo investigarlo todo cada vez Pero... Yo que sé Hay diálogos, hay cositas Nunca se sabe, ¿no? La enfermería No está manual aquí tampoco Doctor de emblemas A ver si tiene algo para mí Un trabajo impresionante Estelante trabaja obligando a sus estudiantes en el simulacro ¿Qué manera de tomar el mando sublime? ¿Y portar el poder del emblema desconocido? Sí, me refiero a ti Tu teniente es increíble Y Lady Ray ha sabido ver Que tu potencial es todavía mayor Vale, pero... Hay algo de pelo en el aparato Y se parece mucho al tuyo ¿Estaba experimentando con mi puto ADN o qué? No decir nada de cojar la muestra Es poca cantidad, quizá necesite más A ver si está experimentando conmigo Y asumimos que esta gente Pues son aliados y tal Para siempre No decir nada de coger la muestra Sería contraproducente En cambio darle más Pues igual Lo suyo sería no tocar En un experimento ajeno Pero bueno Toma más Bien Corazón arriba Hay algo excepcional en ti Ojalá se te siguiera tu ejemplo Ese pago me quede fatal Corazón arriba por darle más pelo Pero... ¿Por qué? Vienes activado el lector de emblemas Dispositivo no es capaz de identificar el emblema Bueno Pues no sé Espero que hayamos acelerado la investigación O no Puta idea Ah Es importante hacer todas estas cosas ¿No? Me sube la afinidad con la gentecilla Vale Más diálogos a la izquierda Me estoy dejando el otro camino ¿Esto qué es? Ignatz anda por aquí Ok Ese es el pelinaranja Ese Bueno, pelinaranja Yo lo sé Esto es una biblioteca Creía que era una capilla Pero es una biblioteca Ok Una vez tanto de poder estudiar aquí Aunque solo sea por ser la biblioteca A leer libros de cada región de Fodland Me siento como si estuviera ahí mismo Puedo aprender mucho del libro Estoy totalmente de acuerdo Cada uno de los libros que hay aquí Arrosada con el sabor y la experiencia De nuestros ancestros Pos corazón arriba Reclutar Pero no te quiero Eres de una mierda Puedo reclutar a todos los que quiera O... Es que no lo sé Maestros, es un olor que piensas que encajaría en tu clase Pero antes me gustaría que nos conocieran más mejor Y parecía tonto Quizá en el futuro pueda considerarme tu alumno Parecía tonto el colega Pero quiere... O no tiene intención de unirse a la clase Oh, vale, ya intento O sea que puedo reclutar a todo el que me salga de la polla Lo cual yo creo que pondría triste A mis compañeros profesores Pero bueno Porque se vienen conmigo Pero... Todavía no O sea que no va a tener límite Parece que... Oh, tengo que cumplir requisitos Ok Parece que a Ignat le interesa mucho los siguientes Hath Mando Gana experiencia y vuelve a intentar que son una dos filas Como que Hath Que es Hath Y Mando Tener el Mando Tomar el Mando Un Mando Mandar Gana experiencia y vuelve a intentar que son una dos filas Hath y Mando De la esfera El Mando De la esfera O No Hath Que imperio de Ferbus. Este documento es propiedad de la iglesia y no se permite su préstamo ni su consulta por parte del alumnado. Iniciando en 1179, son nueve páginas, y he visto cuatro o cinco libros. Se viene a casa Blybdith. Familia que desciende de Blybdith de los diez elegidos. Gobierno en el reino desde hace más de 400 años, cuando Lough, el rey de los Leones, salió victoriosa la Guerra de los Leones y las Águilas de 751, y nos han dicho que el setup nos dijo que iba a haber un evento llamado la Guerra de los Leones y las Águilas en el stream anterior, que me acuerdo, logrando desgajar Ferbus del Imperio de la Destria y ser reconocido como monarca por la iglesia de Seiros. El centro de su poder se encuentra en Fjordia, la capital del reino, y ejercen como señores feudales en numerosos territorios del norte de Fodland. Tras el fallecimiento del rey Lambert en 1176, su hermano mayor, el gran duque Rufus de Iza, ejerce como regente del joven príncipe, aunque aún no ha logrado pacificar por completo el país. Casa Fraclarius. A ver si me suenan todas estas casas luego cuando me las encuentre en el juego. Familia que desciende de Fraldarius, de los diez elegidos. Se encuentra entre las casas de más abolengo del reino. La leyenda dice que Kifon, el aliado más ha llegado a Lough, rey de los leones, formaba también parte del linaje de Fraldarius. El jefe de la casa ostenta el título del duque. Me voy a acordar de una puta mierda, espero que me suene al menos. Casa Gautier. Me parece francés, por eso lo digo así. Familia que afirma descender de Gautier, de los diez elegidos. Sus dominios se extienden por las tierras más septentrionales del reino, cuyas fronteras defiende de las incursiones de los Rreng desde hace más de 200 años. Jefe de la casa ostenta el título de marqués. Ojalá me suene algo. Casa Charon, o Charon, o tu puta madre. La familia que afirma descender de Charon, de los diez elegidos. Se encomendó la negociación entre el ejército insurrecto de Fergus y la iglesia durante la guerra de los leones y las águilas. Tanto lo nombren que es un evento súper importante o algo lo veremos delante, supongo. Su jefe, que mantiene la tradición de pugnar con otras casas nobles por ganar influencia dentro del reino, ostenta el título de conde. Casa Galatea. Ya hemos oído en el stream anterior, o en el anterior al anterior, alguien de la casa Galatea, pero no me acuerdo bien. De la casa Galatea hemos, eh, creo que uno de los, eh, uno de los estudiantes es de la casa Galatea, no recuerdo cuál. La casa Drafnel, eh, antaño una de las más poderosas de la alianza, se extinguió en dos debido a disputas entre sus herederos. Una rama se estableció en Fergus y fundó esta nueva casa tras recibir un condado. Gran parte de sus tierras estén en un páramo infructuoso y de clima gélido que sufrió una gran hambruna a comienzos de la década de 1170. Casa Rho, familia noble que otrora gobernara la zona setentrional de Aldrestia. Tras la fundación de la ciudad fortificada de Arienhorth, se rebelaron contra el imperio. La totalidad de sus dominios, Arienhorth incluido, pasó entonces a formar parte del sacro reino de Fergus, lo que valió el título de conde al jefe de la casa como recompensa. Y por último, la casa Clayman. En un principio no era más que los señores de un castillo de la zona occidental del reino, pero su destacado papel en el sometimiento del pueblo Duskuriano en 1176 les valió el título de vizcondes, así como el control de la propia península de Duskur, convertida en su feudo. De momento me ha sonado Galatea, porque tengo un pavo casi seguro que es de esa casa. Está el flip ese o como se llama. Son tres libros más y otros hostias. Estoy teniendo reportes de Vietnam del Senokishetuki, del Trails of Cold Steel, que hice un stream solo leyendo libros de la biblioteca. Y esto va a ser igual. Ocho páginas, Dios. Ah, vale. El stream... Y en aquella época tenía presión en la cabeza igual que hoy. El stream va a ser un poco densito hoy. Nobles de la alianza. Ah, que hay más casas todavía, joder. Eh, directorio principal de la alianza de Leysta. Vale, falta ahora la alianza y el... Hemos visto el reino, la alianza y luego el imperio. Este documento es propiedad de la ley, se le superpiente su préstamo y consulta por parte del alumnado. O sea, que es solo para profesores. Ok. Iniciendo en 1179. Casa Regan, casa del jefe de la alianza de Leysta, decidiendo los diez elegidos. Lideraron el movimiento de independencia del reino en la guerra de la luna creciente de 881 y el establecimiento de una república controlada por la nobleza local. Desde ese momento han retenido el control de la mesa redonda, coma, no sé leer, el órgano de gobierno de la alianza. El título de esta casa se remonta al periodo en que Leysta formó parte del Sacro Imperio Reino de Fergus. El heredero del actual archiduque, Godfrey, murió en un accidente mientras estaba de servicio. Aunque tenía una hija, se desconoce su paralelo. Ojo, eso es de la casa Regan. Espero recordarlo, porque a esa pava seguro que no la encontraremos. O no, a saber. Casa Goneril, desciende de los diez elegidos. La arraigada tradición castrense, se ocupa principalmente de proteger la frontera frente a incursiones militares de Almira, de la que sus tierras ocupan la frontera oriental de la alianza. Su próximo jefe, Lord Holst, tiene fama de ser el general más capaz de la nación. Casa Ordelia. Casa Condal, cuyas tierras se extienden por el este de la alianza. En 1167 participó en la revuelta de la familia Hrym, a la que apoyó en su intento de abandonar el imperio para pasarse a la alianza. En represalia, el imperio no deja de entrometerse sus intereses, lo que ha provocado que los Ordelia pierden influencia paulatinamente. Casa Gloucester. Y tengo uno de la clase Gloucester, porque la recuerdo el nombre este. Desciende de los diez elegidos. Casa Condal, del sur de Leysta. O sea, que se pronuncia Gloucester o algo así. Casa Gloucester. Su actual jefe es ambicioso y maneja con inteligencia las relaciones públicas. Tras los Rigan, son la familia más ascendiente entre las cinco con derecho a voto en la mesa redonda. O sea, en el imperio tienen como nombres alemanes, en la alianza tienen como nombres ingleses, aunque en la alianza he visto también la casa Gutiérrez, en el reino, que suena más a francés. Pero parece que el reino tiene nombres alemanes, la alianza ingleses, vamos a ver luego el imperio. No, era el imperio el que tenía nombres alemanes, no me acuerdo. Y eso que les acabo de leer. Vale, voy a abrirle la puerta al gato, un segundito. Estamos abriendo la puerta. Casa Edmund. Casa Marquesal, que posee tierras en la zona septentrional de Leysta. La estabilidad comercial de la alianza depende de sus puertos, lo que le ha valido ingresar en el selecto grupo de cinco familias nobles que tienen derecho a voto en la mesa redonda. O sea, son cinco los que... ok. Su actual jefe es un orador consumado. Casa Daphnel. Y yo tengo a un descendiente de la casa Daphnel aquí también, porque me suena. Desciende a los diez elegidos. Antiguamente era una de las cinco grandes familias de la alianza, pero ha perdido influencia debido a las disensiones en su seno y al hecho de que desde hace varias generaciones, sus jefes carecen de emblema. No obstante, conserva aún su título nobiliario. Ok, voy a leer un poco de esto. Blaybid, Faldraris, Gautier, Chagón y Galatea. Esto es un nombre más franceses, un poco, ¿no? Clayman, Clayman no suena a francés. No sé. Ah, y esto será del imperio. Nobles del imperio, tomo dos. Espera. O sea, nobles de la alianza, nobles de la alianza. Espera. Eran todos nobles... Ah, eran todos nobles de la alianza. No, espera. Estos son nobles del reino. Nobles del reino. Nobles de la alianza. Nobles del imperio, tomo dos. Y el tomo uno. Nobles del imperio, tomo uno. Vamos a empezar por el tomo uno. Directorio, lo de siempre. Casa Horsbrook. Gran casa noble de la alianza, cuya historia se reponta al emperador Wilhelm I y que ha ocupado el trono imperial durante 1100 años. Ojo. O sea que... Ok. Esta casa es súper importante. Su linaje también desciende de Santa Seiros. Joder. Motivo por el que se cree que durante generaciones los emperadores han portado su emblema. Son muy importantes. No era... Espérate. No era... Edelgard... Edelgard Horsbrook. O algo así. Debería ser. A ver. Edelgard von Horsbrook. Horsbrook. O sea que sí. Que es de esta casa. Claro, por eso es la... Descendiente de... Del coso. O sea que... Esta es la casa de Edelgard. Casa Horsbrook. Gran casa noble de este. Con esto se remonta al emperador Wilhelm I. Que ha ocupado el trono imperial durante 1100 años. De esa casa desciende Edelgard. Su linaje también desciende de Santa Seiros. Motivo por el que se cree que durante generaciones los emperadores han portado su emblema. El centro de su poder está en el entorno de Embar. La capital imperial. Durante siglos han gozado de gran autoridad tanto dentro como fuera del imperio. Hasta que la nobleza les arrebató buena parte de su poder en la resurrección de las 7 de 1171. En los años recientes varios de sus miemes han padecido una serie de incidentes desafortunados. O sea que se están atentando contra ellos. Se están cargando o algo. Curioso. Para debilitar al imperio. O sea que a Edelgard la van a intentar secuestrar, matar o lo que sea. O sea que leyendo la biblioteca me puedo imaginar lo que va a pasar en el juego. Oh sí, lo recuerdo. ¿Cuál cosa? Ah, aquí les albergan serias dudas sobre su capacidad para gobernar. ¿U qué? Casa Aegir. Esta casa ducal es la segunda más poderosa del imperio tras los Herzberg. Ah, ¿cómo se pronuncia? La cabeza de familia ocupa tradicionalmente el cargo del primer ministro. Ah, que hoy en día ha pasado ya a ser hereditario. Fueron los Aegir quienes capitalizaron la resurrección de las 7. Por lo que ahora ejercen de facto el gobierno del imperio. Ejercen el gobierno del imperio. O sea que la casa Herzberg ha perdido realmente muchísimo poder. Y es la casa Aegir la que realmente gobierna. El stream bibliotecaria del Trails. Sí, lo recuerdan, ¿no? Que estaba yo todo jodido, hice dos horas y no pude continuar. Pues estoy prácticamente igual que en aquel día, pero bueno. Casa Vestra. Y Vestra me suena que tengo por aquí alguno porque me suena el nombre. Esta casa marquesa del caliente de tierras actúa a la sombra de la casa Herzberg. O como se pronuncia. Ok, ocupa el consejo imperial y se encarga de los asuntos más turbios del imperio. Así como del día a día de la corte. Oficia las ceremonias y rituales y controla la guardia imperial. Apoyo a la casa Aegir en la resurrección de las 7. O sea, la casa Vestra y la casa Aegir tienen más poder que la Herzberg. A pesar de que han tenido durante 1100 años el poder aquí. Al menos no lo tienes que traducir. Sí, eso es importante. Ah, de hecho quiero hacer, quiero, eh, estaba pensando en usar el traductor solo para, una cosita. Traducir del noruego. Herzberg significa flema, what the fuck? La casa flema. Herzberg, 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 Herzberg. Herzberg, no tengo ni puta, significa flema en noruego. Ok. Pues la casa de Escupitajo. La casa de Hebring, esta casa de Condal, acapara del ministerio de gobernación y se encarga de la administración del estado, el tesoro y la justicia. Son frecuentes los subchoques con el ministerio de guerra a cuenta de sus respectivas competencias. Gran parte de sus tierras se encuentran en los picos de Ahma, siendo los titulares de sus valiosas explotaciones mineras. Casa Pergrith, esta casa de Condal, se encarga del ministerio de guerra. Como tal, dirige las tropas que no están bajo el control directo del trono, así como todos los asuntos militares de Adrestia. En caso de guerra, el jefe de la casa ocupa el cargo de comandante jefe del ejército. Sus dominios se extienden por los campos de Grondr, el granero del imperio. Y luego está la casa Barley, del primer tomo, que era otro tomo entero de casas nobles del imperio. Casa Condal que ocupa el ministerio de culto. Su principal cometido es la gestión de las relaciones de la iglesia de Seiros. Sin embargo, debido al distanciamiento entre el imperio y la iglesia en los años recientes, ha intentado intervenir en la administración de justicia. Asunto que ha causado no pocas fricciones con el ministerio de gobernación. Y si recordáis, yo elegí a Edelgard porque dije... Habrá mucha más estabilidad en el imperio que en la alianza y que en el reino, ¿no? Pues no me podía haber equivocado más. Porque de hecho, la casa regente, la de Edelgard, la casa Heusbrokesa, cada vez tiene menos autoridad. La casa con realmente autoridad en el imperio es la casa Aegir. Junto con la... Con la... Vestra. O sea que he apoyado a alguien que no tiene... O sea, a alguien que tiene el derecho al poder. O sea, de Iure. Tiene... O sea, tiene derechos para con el imperio, pero no tiene... No ejerce. Realmente. O sea, tenemos Iure, pero no tenemos a... La otra cosa que era, no me importa cómo se... Cosa... What the fuck. Estoy gilipollado, o sea, no me funciona el cerebro. ¿Qué pasa, gobo? De nuevo, buenas. Estamos en el stream de leer libros. Llevamos cinco libros y me quedan unos cuantos más. Va a costar. Era de facto y de Iure. Pues lo que estaba diciendo. No sé qué otra palabra estaba buscando ahora. O sea, de facto el poder lo tiene la casa Aegir, pero de Iure... Lo tiene la casa Herzbrug. Vamos a leer el tomo 2. Vale. La casa Gerth. Casa educada que ocupa el Ministerio de Asuntos Exteriores del Imperio. Cuestra la diplomacia y las relaciones tanto con el extranjero como entre la metrópolis y sus provincias. Vale, entonces, últimamente a los herederos de la casa Herzbrug estaban teniendo desafortunados accidentes y la casa Aegir y la casa Brest ostentan de facto el poder en el Imperio. Me parece a mí que hemos apoyado a una facción débil dentro del Imperio y que vamos a tener que proteger a Edelgard de la casa Brest y la casa Aegir. Que van a intentar secuestrarla a lo largo del juego o van a intentar matarla o lo que sea. Y puede que haya topos en los águilas negras y tal. No, no creo. O sí. Pero... Por algo conocer la historia es importante. Tanto en la vida real como en los juegos. Te puede decir... Información importante. No sé. Como siempre, Vendetta fomentando las buenas costumbres como la lectura. Vendetta, el que no se lee un puto libro ni aunque la apunta con una pistola. Soy... Mira que me gustaría tener costumbre de leer, pero es que no leo nada, tío. No leo nada. Casa Gerth. Casa Ducal que ocupa el Ministerio de Asuntos Estudios del Imperio. Gestiona la relación de las relaciones tanto como en el extranjero como entre la metrópolis y sus provincias. Durante el conflicto con Brigid. Ya me cuesta hasta hablar. Y Dagda se esforzó por alcanzar un armisticio. A pesar de que apoya la insolución de las Siete, mantiene las distancias con las demás casas. Casa Arundel. Procede de la Baja Nobreza, pero ha alcanzado gran influencia tras el compromiso del emperador Ionius IX con la hermana menor de Borthard. Actual jefe de la casa y que hoy ostenta el título de Lord Arundel. Tu puta madre, como me pongas un examen de esto. Colabora estrictamente con la casa de Geir. O sea que son aliados del que está gobernando de facto el imperio ahora mismo. O sea, la casa Arundel enemigo de Edelgard. O sea, enemigo mío. Y se la considera como una de las principales instigadores de la insurrección de las Siete. O sea que estos son a los compas en la sombra. Que seguro que han estado mierdeando con los herederos de la casa Hellsbrecht. O sea, que van a matar a Edelgard. Casa Arundel. Lo recordaré para no fiarme de ellos. Casa Arundel, mal asunto. Casa Brest. Casa Brest. Casa Egil. Y Casa Arundel, mal. Vale. Lo recordaré. Casa Grimm. Casa Vizcondal que se rebeló contra la política de centralización promovida por el emperador Ionius IX. Y trató de unirse a la alianza. O sea, traidores. La intentona fue frustrada por la intervención del ejército del imperio. Y la rama principal de la familia fue eliminada. Actualmente ocupa su jefatura un títere tutelado por la corte. O sea, la Casa Grimm, antiguos traidores, fueron purgados y ahora son una marioneta de la casa principal. O sea, de la Casa Hellsbrecht. O sea, de Edelgard. O sea que... Si hay algún superviviente tendrá ganas de venganza, pero por lo pronto será la gente más fiable. Porque hemos purgado a todos sus altos mandos. Pero no, seguro que hay rencor de algún superviviente. Así que no son fiables, aunque sean una marioneta. Nah, siguiente. Casa Nubel. Casa Vizcondal, cuyas tierras extienden por la costa oeste del imperio. Su sede está en la ciudad portugués del mismo nombre. Se beneficia del floreciente comercio con Dagda, Alvinia y Brigid, entre otros territorios. Pero cayó en desgracia en 1175, un año antes de la guerra de... Esta entre León y el no sé qué, ¿no? Que fue en 1176. Me estoy quedando con... Me estoy quedando con todo. Lo que he dicho antes. Esta mañana... De puto Improvision me han dicho que tenía que hacer un curso. Porque cosas... No era para mí ni siquiera el curso, pero bueno. Cosas ilegales y demás que hago por dinero. Y he tenido que hacer cinco exámenes. O sea... He tenido que hacer el curso entero por la mañana y hacer cinco exámenes. Y ahora me pones esto y se me queda. Su puta madre, soy un genio. En realidad, soy un genio para cosas irrelevantes. Luego voy a hacer lo mío y suspendo, como el año pasado. Soy un trozo de mierda. Soy un puto trozo de mierda, madre mía. Pero cayó en desgracia a 1675 por su connivencia en el desembarco de tropas invasoras procedentes de Dazda y Brigid. Soy un trozo de puta mierda. Casa Ox. Casa Bronal, cuyos dominios se extienden por la porción setterrional de la Gran Bahía del Oeste del Imperio, conocida como los Colmillos de Fodland. El jefe de la casa apreció en la guerra con Dazda y Brigid. Vale, o sea que este podría... Agenciar Ormelo. La casa Ox. Casa Bartels. Casa Bronal, cuya exacerbada ambición le ha llevado a introducir más de un emblema en su linaje. ¿What the fuck? ¿Un segundo? ¿Eso es el vecino? Ahora vengo. A la mierda el mando. Joder, ya lo he creado. Es el vecino, ¿verdad? Sí, vale. Vecino, me cago en tu puta madre. Ya está taladrando la pared. Yo creía que era el PC muy lindo. Si escucháis un taladro, es el puto vecino de mierda que se ha mudado hace nada. Y creo que me escuchará, pero bueno, yo qué sé. Tengo aislante en las paredes y aún así se escucha todo. Me cago en Dios. Vamos a casa Bartels. Me, me, me. Eso. En 1176, en la guerra de esta chunga, supongo, el mismo año al menos, varios de sus miembros, incluido el jefe de la casa, murieron en extrañas circunstancias. Se cree que Emil, el heredero, podría estar tras los sucesos. Debido a que están en par de dos conocidos. La jefatura de la casa ha recaído en un pariente lejano. ¿Tienes que taladrar ahora, hijo de la gran puta? Justo en un string en el que lo único que estoy haciendo es leer. Fue, te quería ver la cara. No, ese. Desaparecido. A ver tú, payaso. Imagina surcar una océana infinita de libros en busca de ese ejemplar concreto en el que tanto sea sumergirte. No existe mayor dicha que esa. Me gusta comprender qué sentido... Deja de taladrar, gilipollas. ¿Se oye, gente? Yo estoy desmóvil, pero no creo que lo persiga el ruido de ningún taladro. Yo es que lo oigo con los jajos puestos. O sea, se oye, pero bastante. Pero me alegro de que no lo oigas, de puta madre. Muchas gracias por decirme, tío. Cuando uno se la pasa... Eh, me gusta comprender qué sentido tiene la vida cuando uno se la pasa afilando la espada y buriando en la armadura. Pues tienes razón. Son tres libros más, cuatro, cinco, seis... Loco. Siete. No, seis. Seis libros más. A ocho páginas por libro, pues, joder. Como aquel stream del Xenokisiki. Es totalmente igual. ¿Por qué te tapas del sol si no hay sol? ¿Por qué pones... ...la mano en plan viscera si no hay sol? ¿Eres tonto? Deja de taladrar. Ahora sí se tiene que oír, no me jodas. Eh, lo estoy oyendo con los cajas, se tiene que oír seguro. Pero seguro, no sé. Si dices que no, me alegro, pero... Hostias, se está taladrando. Están muy lejos los libros. Eso parece, sí. Tres páginas, venga. Libro de Seiros, tomo cinco. Vale, pues espérate. Tomo cinco. Tomo dos. ¿What? ¿Por qué está tan descolocado esto, tío? Tomo uno. Si ese último se escucha un chance, pero parece ruido del juego, no sé. Buah, me alegro si no me molesta mucho. Libro de Seiros, tomo uno. La revelación. La diosa está en todas las cosas. Ella es el firmamento y la tierra. Fue, es y será por toda la eternidad. Sus ojos todo lo ven. Sus oídos todo lo oyen. Sus manos todo lo abarcan. La diosa transmitió su palabra sagrada y su testimonio a Seiros, la elegida que atestigua su magnificencia. Mensajera de los cielos, de la tierra y de los mares, Seiros es la exportadora de bendiciones y paz. Seiros canaliza la omnipotencia y la voluntad de la diosa. Ella es su espada, la que conjura el mal. Ella es su mano, la que corona a los reyes. Ella es sus alas, las que elevan al pueblo. Ella es su voz, la que predica el amor. La espada sublime le ha sido confiada. Los reyes son corralados ante ella. Sus alas sirven de guía. Su voz infunde confianza. La protección de la diosa siempre la acompaña. La creación. En el gran océano inmaculado, primero fue Fodland. Al final de un largo viaje, la diosa divisó sus parajes. En ese lugar sagrado se posó y creó toda forma de vida. En este continente, ¿qué es Fodland? Primero plantas, luego pájaros y demás fauna salvaje. Por último, cuando quedó satisfecha, dio aliento a la humanidad. Esta anhelaba poder y la diosa se lo concedió. Le otorgó la bendición de los cielos, de la tierra y de la magia. Gracias a las artes mágicas, la humanidad amasó un gran poder, desconocedora que este siempre despierta el mal. Bajo el amparo de la diosa, la humanidad prosperó y se multiplicó. Pronto, dominó todo el continente de Fodland gracias a su bendición. Empero, en el norte, aguardaba un mal que devoraba la tierra y mancillaba los cielos. Un mal que llegó a Fodland y la asumió en el caos. La diosa engendró un poder capaz de detener la invasión. Otorgó a algunos héroes de sangre divina con la que pudieron blandir armas sobrenaturales. Con ellas, fueron capaces de hacer retroceder al mal y expulsarlo hacia el norte. Estos héroes fueron llamados elegidos. Y sabemos que hay diez. Los elegidos vivieron durante cientos de años. Cuando al fin perecieron, toma taladro. Me cago en tu puta madre, hijo de puta. El poder de su sangre no se extinguió y siguió dejando su huella. A este poder que sus venas portaban se dio en llamar emblemas. A las armas sobrehumanas que blandían reliquias de los héroes. Así se gestó el relato de una nueva era. Buen taladro, hijo de la gran puta. Los descendientes de los elegidos anhelaban el poder de su sangre. No tardaron en librar guerras para hacerse con cuanto ansiaban. Emblemas, reliquias, tierras, riquezas... La ambición de los humanos convirtió el poder de la diosa, cuyo objeto era destruir el mal, en una herramienta para matar. La diosa, afligida, se recluyó en los cielos de donde vino. Falta el tomo 3 y el 4, y luego el 5 está a la izquierda. Diario de viajes, diario de viajes... Historia Fodland... Historia Fodland... Me faltan tres tomos de... no me jodas. Tenemos el tomo 1, 2 y el 5, pero faltan el 3 y el 4. Libros, tomo 4, faltan el 3 y el 4, tío, que deberían estar aquí. ¿What? Ah, le he dado aquí sin querer. Alguien ha tomado prestados el tomo 3 y el 4 y no los ha devuelto, tío. ¿Me vais a hacer esto, hijos de...? ¿Y el 3 y el 4, tío? ¿Qué ha pasado con la diosa? Me voy a volver un catedrático de historia del Fire Emblem Three Houses, porque es que se me queda todo al final. O más o menos me va a sonar todo, cuando lo vaya viendo. O sea, obviamente de solo leerme una vez y así por encima y es rápido, no se me va a quedar todo precisamente, pero me va sonando. Al menos me hago una idea, que es para esto que está en estos libros, me hago una idea de todo lo que precede al juego, de los líos que hay y demás. Está guapo. Le pone bastante trasfondo. Libro de 6, tomo 5. Nos hemos saltado el tomo 3 y el 4. A... Los 5 mandamientos eternos. No pondrás en duda la existencia ni el poder de Nuestra Señora. No tomarás el nombre de la diosa en vano. Iba a tomar el nombre de la diosa en vano, porque vengo de un colegio de monjas y estoy hasta la polla de las monjas, de las religiones, pero bueno, no lo voy a hacer. Honrarás a tu padre y a tu madre, así como a quienes sirven a Nuestra Señora. No abusarás del poder que te ha otorgado la diosa. No matarás, herirás, mentirás o robarás al prójimo. Salvo en nombre de la diosa y en acuerdo con su voluntad. Ok. O sea, si eres de la iglesia, pues mierda. Hola. Vale, aquí no. Aquí sí. Si trabajas en nombre de la diosa, pues matar ahí e insultar y de todo, que está bien. Por cierto, si los conocidos como emblemas son a lo que desciende de la sangre de los héroes, que son los dones que otorgó la diosa a ciertos humanos para combatir el mal. El Vileth, que es la prota, tiene un emblema desconocido. O sea que, o bien, hay uno de los héroes que no ha trascendido, cuya historia no ha trascendido, que no formó una gran, no dejó una estirpe famosa, digamos, no forjó una gran casa, una gran descendencia, una gran familia conocida y demás. O sea, que puede que uno de los héroes se recluyera y no formara, no estuviera en los libros de historia. Y Vileth desciende de ese héroe o heroína. O de esa familia. Pues tiene un emblema desconocido. O, pues, yo qué sé, o su puta madre, sabe. Y honrarás a tu padre o a tu madre, así como a quien sirve a Nuestra Señora, y no abusarás del poder que te ha otorgado la diosa, no matarás, herirás, mentirás o robarás al prójimo, salvo en nombre de la diosa y en acuerdo con su voluntad sobre tu polla. O sea que si eres un obispo, un sacerdote o algo así, puedes hacer cosas turbias con los monaguillos, yo qué sé. Nuestra Señora ama todo lo que es bello. O sea que a mí no me quiere. Joder. Jamás censura el amor. El afecto, la felicidad, la paz, la fe, la bondad, la moderación, la modestia y la paciencia. Su ejemplo es la senda de la virtud. O sea, a quien la diosa no me quiere. Soy feo. A esto me lo sé leíto. ¿Cuántos libros me quedan? Me quedan cuatro libros. Ya casi, gente. Ya casi estamos. Cuatro libros y un montón de diálogos y de misiles secundarias. ¿Cuánto llevamos? Una hora y siete minutos. Este capítulo en YouTube va a durar dos horas. Por cierto, tengo editados todos los streams anteriores. Dos streams de cuatro horas cada uno. Han sido cinco capítulos, así que van a ser largos. Diario de viajes volumen 1. Obra que... Joder, muchas páginas. Obra que pesa principalmente sobre los territorios que rodean Fortland. Se desconoce la identidad de su autor. Pero parece que realmente visitó los parajes que describe. Bueh. Almira. Extenso Reino Situado. Esto me interesa porque me van a contar acerca de la geografía externa. Y... Si no va de Guerra Civil es el puto juego que como parece que va a ir. Pues igual me interesa tener info y demás. Almira. Extenso Reino Situado al Este de Fortland. Que limita con la Alianza de Leysta. A su frontera natural la marca una cadena montañesa que recibe el nombre de Garganta de Fortland. Sus habitantes son hábiles jinetes y temibles guerreros. Conforman sus vastas tierras fértiles, llanuras, desiertos y zonas montañosas. Alvinea. Alvinea. A Petra viene de Alvinea. A que sí. A que soy un puto genio de la memoria. Petra viene de Alvinea. O alguien viene de Alvinea. ¿Dónde está la historia de esta pava? Me la dijeron, pero no sé dónde mirarlo. En su ficha. Nieta del rey Brigid. Guau, pues me he ido a tomar por culo. Pierda a su padre la guerra de Dazda y Brigid, de la cual nos han hablado. Es enviada a la capital imperial como símbolo del basaleje de Brigid. Gracias a la mediación del duque de Gerd. Nieta del rey Brigid, de reder al trono. Vale, espérate. Alvinea. Yo tengo una Alvinea. Fijo. Yo tengo una Alvinea fijo. Tú a ver, fíjole. El... Del martes de Gautier. Eh... Ahora conozco... Ahora sé un poco más de dónde viene esta gente, macho. Lo importante que es la biblioteca de esto. Fijo en una doncillo... Vale, estos no son nobles. Los que no se ven de la nobleza... No van a... Tener peso en sus... Estos simplemente van a poner cosas como... Cuidaba a las vacas. Yo que sé, o lo sé. Antes de la guerra... Porque la guerra fue en 1176. Antes de la guerra... Tuvo mucho éxito como cantante. Y luego en 1180... Abandono los escenarios para la Academia de Oficiales. Pero es después de la guerra. Ok. De la casa Barley. Esta barra de edad es la casa Barley. Aquí todos son... Peces gordísimos. Pero muy gordos. Son todos herederos... Principales de sus casas. La mayoría. O sea, tengo aquí... Eh... Si matan a toda mi gente... Eh... Descabezan a un montón de familias importantes del mundo este. Segundo nieto... Los no primogénitos te dan igual. Aliados más afines... Linhart y... Y Vileth. Uh... Edelgard, Ferdinand y Vileth. Eh, se lleva bien con... Porque... Hemos... Muchos corazones al pelear en la batalla de antes. Muchos corazones, muchos corazones. Ok. Esto se irá actualizando cuanto más peleen cerca... Con las afinidades y demás. Fobias. Mentiras e injusticia. Perder el tiempo y la lluvia. Gusto es luchar, entrenar, vencer al mal. Interesos es hacer ejercicio, madrugar y desayunar rápido. Oh, qué guapo. Costura y bordado. Escribir y ilustrar novelas. Laer, dibujar... Música, animal y llamativo. Peluchas, estar sola. Hablar con gente. Figuras autoritarias. Padres controladores. Oh, 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 oh. Ok. Cantar, escuchar música, actuar, adornos, animales pequeños. Nobles, arrogantes, ella misma. Fobias, ella misma. Fobias, ella misma. Y los nobles, arrogantes. Interesos cantar, hacer un poco de todo. Ok. Fobias, matemáticas, gente perecesa, discriminación. Me odia. Fuck. Gustos, nadar en el océano, luz del sol, treparar árboles, su familia y su patria. Cazar y curtir piedras, estudiar. Arte espectáculos, llegar con chicas, mujeres, lugar de nadar a chicas, juegos de tablero. ¡Eh! Me va a caer bien el Sylvain. Podemos jugar a Warhammer. Fobias, lugares sucios, celos, pasarca dos. Eh. Tenemos cosas en común. Salvo que es un Welle Braga o ser gilipollas este. Alíadas más afines, Félix e Ingrid. Ok. E Ingrid. Ingrid, Gerald, 1180 contratada como... ¡Oh! O sea, que estamos en 1180. Interesante. Detalles. 1180 contratada como profesora de la Academia de Oficiales. O sea, que estamos en 1180. Número de lugar, 310, 0. Asignación mensual, 2.000 machacantes. Ok. Con la plata. Edelgar. Interesos leer, explorar por su cuenta. Gustos, gente talentosa. Esta vez stream va a ser todo el rato así, ¿eh? Así que sorry por tanto trasfondo y tanto texto. Y para YouTube igual, no voy a cortar nada. Ah... Gente talent... Gustos, gente talentosa. O sea, la profe. Ah... Porque hemos ganado. Debate sobre historia. Eh... Esto puede parecer una gilipollas, pero... Si luego voy a hablar con toda esta gente y sé qué cosas les gusta y qué cosas les da miedo y qué intereses tienen... Ah... Puedo hacer mejores diálogos y... Hacer que suba la afinidad. O sea... Siempre está bien tener un poco trasfondo. Y yo, como me va a sonar todo y me voy a acordar... Pues... Voy a acertar. Luego... En vez de tener que imaginarme las respuestas. Pues es bonito, no sé qué. Fobias. Ideales desfasados. Emblemas. Rodedores. Cadenas. Nadar. Que la saquen de sus casillas. Ok. Al menos voy a mirar los de mi gente. Los de los demás supongo que no me dejarán mirarlo todavía. Intereses estudiar estrategia y táctica militares. Proteger a la ley de Edelgard. Este tío me va a ser útil. Ah... Pues no le gusten nada. Porque odio... Bueno, no es que odie el café. No me gusta el café. Me gusta la ironía cuando lo uso yo. No cuando lo uso en contra mí. Gente capaz. Yo no lo soy. Y espabilado. No. Fobias. Iglesia de Seiros. Hostia puta. Ah... Vale. Quienes molestan a la ley de Edelgard. Juego. ¿Juego? El juego. El juego como... O sea, el juego. Vale. Alturas, nostalgia y pereza. Le da fobia a la pereza. O sea, le doy fobia a yo. Se me ha caído la puta zapatilla. Deja de taladar, hijo de puta. Ah... Alturas, nostalgia y pereza. A mí las alturas también me dan cosito. Vale. El río Ferdinand este. Intereses ser noble. Es gilipollas. Coleccionar armaduras. Sus intereses son ser noble. Ok. Gustos. Pasear a caballo. Te justicia. Compartarse como corresponde a un noble. Lugares elevados. Fobias. Olga Zanería. Nobles que no se comportan como tales. Este tío es tonto. Mi tío de... Primogénito de la casa Egyr. O sea, aquí todos son nobles de... De la más alta mierda. Hijo primogénito de Vestra. Eh, Vestra. Traidor. Hijo de puta. Traidor. No te haces... Espera, espera, espera. O sea... Edelgar von Helsbreg. Es de la casa Helsbreg. Y su sirviente más cercano es de la casa Vestra. Que es junto con la casa Egyr los que gobiernan actualmente de facto el imperio. Y no la casa Helsbreg que tiene de Iure el gobierno de... O sea, tiene derechos sobre el imperio. O sea, que el sirviente más cercano de Edelgar es de una casa traidora. Y tiene mirada de traidora. ¿La vas a meter un puñal por la puta espada? Si llego a tener un topo, serás tú. Edad 20. Así que... Y te gustan... Menores que tú, eh. Pero... Ah, vale. Este tío es gilipollas. Primero genito. Otro primero genito. La casa Hebring. Ah... Esa casa era... ¿La del ministerio de la guerra? No. La del ministerio de finanzas que estaba peleada con el ministerio de la guerra. Creo que era... No me acuerdo. No sé. Me suena a todo, pero... Entonces es dormir. Investigar los emblemas. Ok. Gusto es levantarse tarde. Leer. Echar la siesta. Postres. Echar un sueñecito. Pescar. Descansar. Libertad. Ok. Ha dicho dormir tres veces, pero vale. Fobias. Luchar. Sangre. Armas. Tener obligaciones que cumplir. Política. Fantasmas. Salvo por lo de dormir. O sea... Fobias. Tener obligaciones que cumplir. Como yo. Todo lo demás. A mí me gusta luchar. La sangre... No me molesta. Las armas me gustan bastante. Para él es una fobia. O sea, sus fobias son luchar. A mí me gusta. Armas. A mí me gustan. No voy a sacar la pistola otra vez. Política y fantasmas. A mí me gusta la política. Bueno. Me interesa. Nada que me gusta. Ah... Ok. Y tú. Que ya te leí. El primero. Y a ti ya te leí. Ok. Conozco un poco mejor a mi gente. Por suerte. No nos vamos a tragar 20 perfiles más. Porque... No me dejan. Que si no, no los tragamos. Deja de tener otro gilipollas. Taladra ahí. Métela al fondo, hijo de puta. Métela más. Métela más, hijo de puta. Joder. Va a estar... Sorry por el taladro. Pero no elijo yo cuando taladran los vecinos. Ah... ¿Lo leí todo esto? Taladra. Taladra. Puta. Taladra. Hijo de la gran puta. Ah... Yo qué sé. Si me acuerdo yo del futuro en YouTube, edita. Y si no, pues no edites. Albinera lo leí. No. Albinera. Continente situado al noreste de Fodland. Posa una flora y fauna curiosas. Pero está un poco poblado de... Está poco poblado. Debido a que su clima gélido... Hace imposible el cultivo de cereales u otros alimentos. Morphys. Ciudad del sudeste de Fodland. Mientras el taladro taladra de fondo. Conocida por sus hechiceros y que está rodeada de vastos desiertos. Anteño se la conocía como la ciudad del puto taladro de ilusoria. Punto. Los rumores sobre sus misterios y la magia siguen propagándose gracias a su extensa red de rutas comerciales. Dagda. Continente situado... Joder con el puto taladro. Le miras que eso es yo mucho. Su último se escuchó un chance de... Vale. Debido a su origenía existe un sinfín de rumores sobre su topografía. Hay quien lo cree cubierto de selvas exuberantes. Mientras que otros sostienen que se trata de una gran meseta de lava. Ambas teorías son en parte ciertas. Ya que su vasto territorio comprende diversos climas y paisajes. Tierra y viajes. Dos. Ahora que pasa principalmente sobre los territorios que... Lo de antes. Ah... Briggith. Eh... Briggith, 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 Briggith. Puto taladro. Eh... Briggith. Briggith, Briggith, Briggith. Bueno. Era Gautier... Aquí. Nieta del rey de Briggith. Nos van a hablar de... De la... De la... O sea, del país de Petra. El país del cual Petra va a ser regente... En algún tiempo. Ok. Vamos a ver su tierra. Briggith. Archipiálogo... O sea, que es un archipiálogo. Ok. Emplazado entre Fodlan y Dakta. Ah... Que siempre se ha pugnado... Han pugnado por hacerse con su control. Quizá porque estas islas afortunadas son un auténtico paraíso que simboliza la perfecta unión entre el mar y la tierra. Ok. O sea, que siempre están en guerra. Y la heredera de... 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 De Briggith. O sea, Petra. Ha ido a estudiar a la Academia de Oficiales en Fodlan. O sea, que están pudiendo planear una alianza entre Briggith y Fodlan. O una anexión a cambio... O sea, Fodlan no es un... O sea, no está... Fodlan está dividido en tres núcleos de poder, digamos. El imperio de Adrestia, el reino de Fergus y la alianza de Leista. O sea, si la heredera de Briggith está estudiando en Fodlan en Garreg Mack, que es el este del arzobispo... Que no pertenece a ninguna de las casas... A ninguna de... De los núcleos de poder, digamos. Que conforman Fodlan. Igualmente... O sea, no sabemos con quién puede que esté... O siempre... O... Puede que simplemente sea un gran centro de formación y que la gente envíe a sus... A sucesores simplemente para que se formen y luego vuelvan a sus países y demás. Pero... Cuando tú envías a... Bueno, sí. A ver, si esto no está bajo la jurisdicción ni del imperio, ni del reino, ni de la alianza... No tiene por qué ser nada de eso. O sea, pero... No sé, estoy pensando en política sin tener todavía... Sin haberme leído todos los documentos. O sea, bueno, yo estoy pensando en política ya. En posibles connotaciones de todo esto. O sea... Se supone que el... El monasterio este... El Garreg Mack... El... ¿Dónde estamos? No sé cómo llamarlo ahora. No responde a ninguno de los tres territorios. O sea, es independiente. Así que puede que no tengan ninguna... No sé, da igual. A... Tienes de los Ren. Antiguamente recibía este nombre en la enorme península del norte de Fodland. Pero hoy en día se reserva la denominación para su mitad septentina. Joder, no puedo ni hablar ya. Puta cabeza de mierda. Vale, es un chunguito bien rico. A toda vez que el sur está bajo el dominio del sacro reino de Fergus. Sus extensos páramos están habitados por clanes conocidos por su beligerancia. Beligerancia. Y también cuenta con zonas desérticas y errocosas. Ok. Duskur. También nos han hablado de los Duskur antes. En el tomo... En uno de los tomos de... Ah... Coño. Ah... No se han hablado. Ya da igual. Que lo fallen. Ah... Península situada al norte... En el norte de Fodland. Que linda al oeste con las tierras de Cerro de sus Ren. El pueblo Duskuriano fue diezmado y expulsado de sus tierras. Que se anexionó del sacro imperio de Fergus. Ok. O sea, el Dimitri. Que es el sucesor de... ¿Quién es este? El Dimitri que... ¿Sabéis quién es? Que es de los protas y estos. Su geografía carece de interés para el viajero. Pero se cree que su subsuelo podría haber valiosos yacimientos minerales. Picos de Ogma. Que también nos han hablado de ellos. Un enorme cordillero que se extiende desde el sur hasta el centro de Fodland. Su vertiente oeste marca la frontera entre el imperio y el reino. Circunda a Garreg Mac. Y penetra... Que es donde estamos. Y penetra en territorio del imperio. Gran parte de su fauna y flora autóctona se excluye de sus tierras. Y cuenta también con numerosos yacimientos minerales. Ok. Quedan dos libros más. ¿Dos? Dos. Historia de Fodland tomo uno y Historia de Fodland tomo dos. Parece una tontería. O parece aburrido o tedioso o lo que sea. Pero ahora tengo muchísimo... Siendo que me he quedado en la cabeza con igual un 15% de lo que he leído. Todo lo demás se me ha olvidado, obviamente. Porque no estoy aquí estudiándomelo al puto milímetro y demás. Tengo mucho más trasfondo. Me suenan las cosas y demás. Claro, se me habrá quedado un 10% o un 15% de lo que he leído. Igualmente sirve. Así que esto es útil. Y sería Fodland tomo uno. Largo tiempo padeció el pueblo. El caos y el desorden. Quizá esto sería lo primero que me tenía que haber leído. Para luego consolidar con el trasfondo de todas las familias nobles. Y de la geografía de todo Fodland y alrededores y demás. Lo más importante era la historia y luego saber localizar a la historia y a las casas nobles que son importantes en esa historia. Así que me lo he leído al revés, probablemente. Largo tiempo padeció el pueblo, el caos y el desorden. El perfido némesis al cual lo nombran en la intro. A que ninguno se acuerda. ¿Eh? A que ninguno se acuerda. Miau y taladro. Joder. Miau y taladro. Justo a la vez. Miau y taladro. Vale. Me estoy sorprendiendo a mí mismo con mi memoria de mierda. Vale. ¿Cómo hacemos esto? Lo borré, creo. Némesis. Antes de que digan nada más de Némesis, vamos a refrescar una cosita. Porque en Némesis lo dicen una vez. Una sola vez antes de esto. Lo nombran a Némesis. Vale. A Némesis lo nombran. Se me ha desconectado el cerebro, un momento. Buen taladro, hijo de puta. Ah, es que aparte la presión en mi cabeza es una mierda. Eh, ¿cómo puedo...? ¿Cómo se hacía esto, tío? Ah, sí. Vale. Este. Y ahora vamos a hacer otra cosita. Sigue con tu taladrado. Joder. ¿Y tanto hay que taladrar en tu puta casa? Vale. Eh... Vamos a ver... Vas a esconder esto. Y vamos a ver a mi yo del pasado. Iniciar la... No va a hablar nadie y no me va a molestar nadie. Y dice, ¿pa' eso no hagas Steam? Y yo digo, pues sí. A mí no es verdad. Sí. No es verdad, sí. Ah... Me está poniendo nervioso el puto taladro. Hijo de puta. Aquí. No. Joder. Eh, ¿dónde está lo que estoy buscando? Aquí. Vale. Aquí van a nombrar a Nemesis. ¿Se oye? Se oye muy bajito, ¿no? Buen taladro. Joder con el taladro, tío. Lo siento por... Por el ruido de fondo. Se tiene que ir súper alto. Sorry por eso. Tengo que mirar lo que me pasó. Retaba que todavía no lo he mirado. No. No lo I預e. No lo he olvidado. No lo heanimado. Y ya estoy... Ahora... No lo he olvidado. No lo he olvidado. Oye! Dime, Nemesis, ¿recuerdas el cañón rojo? Y ahora hace referencia a su madre. Es decir, todo que amaba. Y ahora dice... con la sangre de la espada y demás. Y ahora el gato. No se puede tener silencio en esta puta casa. Y dice, okasa, por fin. Estamos un poco en la mierda ahora. Yo del pasado, cállate. Vale, Nemesis, ¿recuerdas el cañón rojo? Nemesis, ¿recuerdas el cañón rojo? ¿Me lo has quitado todo? No sé qué. Ok. Vamos a entender el prólogo ahora. Y ahora sé un poco más acerca de... Vale. Un poco más acerca de... Cállate, gilipollas. Y el puto tal... Oh, Dios. Me está sacando... Creo que... Debería no hacer stream con el hijo de puta este taladrando. Es que me da por culo. Sorry por el ruido. Para mí este stream es mucho más interesante que el de ayer. Sé que para la gente normal será muchísimo más aburrido y en YouTube y demás. Para mí este stream es mucho mejor que el de ayer. En el de ayer tuvimos acción, me pasé la misión y demás. Y estuvo súper complicado. Y me gustan mucho los SRPG. Me gusta mucho la estrategia y demás. Pero me gusta aún más disfrutar de una buena historia. Y descubrirla por mí mismo. Y esto es tanto guapo. Así que para mí este stream es mejor que el de ayer. Aunque sea un coñazo de leer cosas. Vale. Entonces ahora ponemos el sonido. Nemesis. A cañón rojo en el prólogo. Ok. Y hemos visto a una pava que se parece al arzobispo. A matar al tal Nemesis. Pero esa guerra fue... Bueno, vamos a ver. Historia de Fodland, tomo 1. Largo tiempo padeció el pueblo el caos y el desorden. El pérfido Nemesis que se coronó con el título de rey libertador. Se deleitaba con la guerra y el derramamiento de sangre. Sin embargo, las familias nobles de Fodland nunca se unieron contra el tirano. Se limitaron a agarrear entre ellas para arrebatarse riquezas. Año 41 antes del imperio. El advenimiento de Santaseiros. Santaseiros arribó Santaseiros que es la... La elegida por la diosa y demás. La emisaria de la diosa. Como hemos visto antes en los libros de los mandamientos y demás. ¿Ves? Es que ahora tengo todo el puto trasfondo. Ahora voy a entender mucho mejor todo. Por eso hay que pararse a leer todos los putos libros de la biblioteca. Son súper importantes. Si te quieres enterar de algo. Si eres como la gente normal. Que dice... Ay, he matado a... Uy, sí, he subido el nivel que viene. Y se pasan los putos RPGs sin enterarse de historia. Que los RPGs son para enterarte de la puta historia. Pues que follan a todos. Ah, taladro de mierda, hijo de puta. Deja de taladrar vecino. ¿Por qué? ¿Por qué? Año 41 antes del imperio. El advenimiento de Santaseiros. Santaseiros arribó con un taladro... Arribó a las tierras de Embar. Allí obró grandes prodigios. Y se ganó el numerosos corazones de la gente más pura de Fodland. Así fue como se fundó la Santa Iglesia de Seiros. Año Imperial 1. O sea, 40 años después. No, 42 años después. Tengo problemas con los años antes de Cristo y con los años después de Cristo. En la realidad. Porque antes de Cristo... O sea, después de Cristo va 1, 2, 3, 4. Y antes de Cristo es 41, 40, 39, 38. O sea, que lo he dicho bien, pero... En realidad no tengo ningún problema. Bueno, no sé. Vale, da igual. La fundación del glorioso imperio de Adrestia. O sea, que el año 1... En el calendario de Fodland... El año 1 lo conforma la fundación del imperio. Ok. Van a estar taladrando todo el puto día. Me está poniendo nervioso. El nombre del imperio le fue dado a Santaseiros por el oráculo... Y su futuro fue bendecido por la diosa. El poder de la profetisa... Permitió a Embar, la capital... Dominar la parte meridional de Fodland. Año Imperial 32. El inicio de la guerra de los héroes. El primer emperador de Adrestia... Wilhelm Paul Halsbrecht... Reunió un gran ejército con el objetivo... Con el objeto de unificar Fodland... Y aplastó a las familias nobles que anhelaban más poder. Año Imperial 46. 4 años después. La batalla de Grondir. Las fuerzas del imperio chocaron en los campos de Grondir... Con las familias nobles partidarias de Nemesis... Y lograron una victoria aplastante... Tres una intensa batalla. Año Imperial 91. O sea... 45 años después. La batalla de Tahitean. Los nobles aliados con Nemesis... Volvieron a enfrentar al ejército imperial... En las llenoes de Tahitean. El cruel rey Nemesis... Que parece uno de los héroes... Porque vive eternamente por lo que parece. El cruel rey Nemesis por fin sucumbió... Y el imperio se alzó victorioso. O sea que lo que hemos visto... Mierda... Bueno, vale. Lo que hemos visto en la intro... Era la batalla de Tahitean. Porque el cruel rey Nemesis... Por fin sucumbió... Y el imperio se alzó victorioso. Ahí es cuando... El arzobispo... Es que es igual. O sea que el arzobispo es uno de los héroes. Que tienen vida eterna. Se supone que los héroes... Murieron... Y legaron... Con su sangre las runas. Y además los emblemas. Pero... Hemos visto al arzobispo... O alguien muy igual. Puede que sea... Una descendiente del arzobispo o algo. La Lady Rea esta. Me acuerdo de los nombres con... Que sea un poco de memoria. Puede que sea una descendiente o algo. Porque se vean igual. No quiere decir que sea la misma. Pero puede que sea una de la... De los héroes... De los diez héroes. Y Nemesis otro. Como ella mató a Nemesis... Ah no, pero... La de la intro... La de la intro. La que mató a Nemesis. Decía... Por fin. Madre. No sé qué. Me lo has quitado todo. Así que sí. Puede que Lady Rea... O Rea... O como la llamen... Al arzobispo... De... Gargmak. O sea, de donde estamos. Sea una descendiente de esa... De la que mató a Nemesis. Ok. Va asilando las cosas. Y su puta madre. Se van asilando las cosillas. Vale. Entonces Nemesis era uno de los héroes. Y la mató... La mató un... Probablemente... O Rea... O... Una... Ancestro de Rea. Tengo muy malos ojos ya. Los nobles aliados con Nemesis volvieron a enfrentarse al ejército imperial en las generales de Taltean. El cruel rey Nemesis por fin sucumbió y el imperio se alzó victorioso. Año imperial 98. El fin de la guerra de los héroes. Licaon I, sucesor del imperador Wilhelm I, murió de una enfermedad repentina. El imperio que dominaba la mayor parte de Fodlan decidió poner fin a los hostiliales. Y queda solo el último libro, Historia de Fodlan II. Año imperial 721. Han pasado 700 años... Seiscientos y pico años desde la última guerra. La primera guerra de Mack. El ejército de Dacta llegó desde el mar dispuesto a conquistar el continente. Aunque el imperio logró expulsar a sus invasores, las tierras de Mack sufrieron una gran devastación. Son 11 páginas esto. Año imperial 728. La conquista de Brigid. El imperio invadió el asipirador de Brigid, que era el reino del cual es sucesor a Petra, que está en nuestro grupo. Territorio aliado de Dacta. Como castigo por su existencia, el imperio impuso el pasaje a sus habitantes. Vale, o sea que hay algo de historia previa entre ellos. Por eso cuando he leído lo de las casas y demás... Y luego he dicho... Quizá debería haber leído la historia antes de... Ok. Ok, ok. El imperio 731. Otros años después. La invasión de Dacta. Con Brigid bajo su control, el imperio puso en marcha una ambiciosa estrategia para invadir Dacta. Pero la fortuna le fue esquiva y el plan fracasó. La rebelión de Fergus. El reino de Fergus, una de las tres partes de Fodland. De la cual es sucesor Dimitri. Log, descendiente de una de las familias que hicieron frente al imperio. Se alzó en armas en el territorio de Fergus para lograr la independencia. Y dio comienzo la llamada Guerra de los Leones y las Águilas. Que nos han nombrado varias veces y que es bastante importante en la actualidad del coso. Ok. Y es más reciente que todo lo que hemos visto antes. Los gatos son para el Chaulafán. No. Eh, what? Los gatos son para el Chaulafán. No son las mascotas. What? No sé lo que es Chaulafán. Así que no tengo ni idea. Ah, año imperio de 750... Espera. Sí. Año imperio de 751, cuatro años después. La fundación del Sacro Reino. Log y su ejército aplastaron las fuerzas imperiales. Gracias a la mediación de la iglesia de Seiros, ambas partes se lloraron la paz y Fergus obtuvo la independencia tras constituirse como el Reino Sacro de Fergus. Año imperial de 801, 50 años después. La rebelión de Leista. Los dominios imperiales de Leista se declararon en rebeldía. Ante la incapacidad del ejército imperial para restaurar el orden, el Sacro Imperio de Fergus intervino para anexionarse el territorio y ganar influencia en la región. 60 años después, la extinción de Fergus. Tras el fallecimiento del rey Claus I, tres de sus heredores reciben el título de archiduque y se repartieron el territorio gobernado por separado. Para gobernarlo por separado. 20 años después, la guerra de la luna creciente. También lo han hecho referencia a esta guerra antes. Archiduque del Reino, encargado del gobierno de Leista, murió por una enfermedad. Circunstancia que aprovechan los nobles del territorio para coaligarse y tomar el poder. Y eso conforma la liga de Leista actual. Ok. Vale, 20 años después más. La fundación de la alianza de Leista. Fue 20 años después de que los nobles se coaligaran. La joven nación surgió tras someter a los nobles leales a Fergus y cortar los lazos con el Sacro Reino. Como líder del movimiento de liberación, el duque Rigan pasó a ostentar el cargo de archiduque y liderar la alianza. 60 años después. Hay que recordar que estamos en el 1180. O sea que esto hace apenas 200 años. La invasión de Almira. El gran pueblo oriental de Almira atravesó la garganta de Fodlan para conquistar el territorio de la alianza. Gracias a la intervención del imperio, los invasieron fue los rechazos sin extremis. Año imperial 1101. 40 años después de eso. La construcción del Gorhal de Fodlan. Para defenderse de futuros ataques dirigidos desde Almira, Alianza, Reino e Imperio emprendieron juntos la construcción de un baluarte conocido como el Gorhal de Fodlan. Y ese es el final de la historia de Fodlan. La última entrada es del año imperial 1101. Estamos actualmente en el año imperial 1180. Como demuestra la ficha de Vileth. Registrando el año en el que es contratada como profesional la camión de oficiales de Garek Mack. O sea, hace dos streams. Con el año 1180. Pojonudo. Pues ya tenemos un montón de trasfondo de este mundo. Y eso finaliza el capítulo de YouTube de... Este capítulo de mierda de YouTube. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.